La historia de Catalina y el Titi podría no haber llegado a su fin con el desenlace que tuvo en 2019 la exitosa saga de Telemundo El Final del Paraíso, antes conocida como Sin Seno, Si hay Paraíso. Para sorpresa de muchos, Gregorio Pernilla dio a conocer recientemente a través de una transmisión en vivo en Instagram que se grabaría una última temporada de la saga que constaría de 40 capítulos y que tendría como protagonistas a su personaje y al de Carmen Villalobos. Van a hacer la última temporada, 40 capítulos, de la historia final de Catalina y el Titi. Eso me dijeron dos personas importantes, creo que va por Telemundo y va por Netflix, comentó el actor colombiano quien está a punto de alcanzar los 7 millones de seguidores en Instagram. Gregorio Pernilla reveló que no le ha contado aún la noticia a Villalobos porque me la contaron hace poquito, así que si le pueden decir a Carmen Villalobos que vamos a hacer la otra temporada. Estoy contando cosas que no debo contar, reconoció a continuación el actor. Las inesperadas declaraciones de Pernilla sobre el regreso de Catalina y el Titi fueron difundidas por el periodista y conductor colombiano Carlos Ochoa a través de su cuenta de Instagram. El público aún guarda la esperanza de una nueva temporada que pueda cerrar las tramas que quedaron inconclusas. Una posibilidad que Telemundo también tomó en cuenta ya que su escritor llegó a comentar en una transmisión en vivo en Instagram que se tenían escritos 10 capítulos. ¿Será que sí regresarán Catalina y el Titi? El tiempo lo dirá. ¿Qué opinas?